Buenos días. Quiero agradecer la presencia del señor Rector Magnífico de la Universidad de La Palma, así como a todos ustedes, señoras, señores, amigos y amigas, por estar presente en esta conferencia sobre la medicina integrativa del hospital, impartida por el doctor Alejandro Chaul, doctor en filosofía por la Universidad de Boston y perteneciente al MD Anderson de Houston. Su recorrido es espectacular, no solo como docente, sino también en una amplia experiencia en cuanto a trabajos publicados donde quiero destacar los efectos del yoga tibetano, la fatiga y el sueño en el tratamiento del cáncer. Asimismo, agradecer la presencia de don Alejandro Torrealba, director del Centro Milarepa, y alma de la medicina integrativa en nuestra isla. La medicina moderna ha empezado a moverse hacia unos nuevos horizontes donde el papel profesional sanitario, fundamentalmente el médico, ha ido cambiando. En su inicio de la medicina, la actitud era una actitud paternalista sobre el paciente, donde éste intervenía muy poco en la toma de decisiones sobre su sanación. Desde esta actitud, la medicina ha recorrido un largo desierto hasta llegar a estar viviendo el nuevo papel del médico como una pieza más en el proceso de atención integral donde el actor principal es el ser humano, jugando un papel activo en la toma de decisiones sobre su salud. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las causas más importantes de muerte en Occidente. Esto lleva a realizar y a combatir esta patología de una forma mucho más completa. Ha llevado a que los centros oncológicos de fama mundial, como es el Hospital MD Anderson de Houston, a crear departamentos de medicina integrativa donde se engloba tanto la medicina convencional como la medicina natural para poner a disposición todos los instrumentos posibles para la curación de procesos patológicos y o mejorar el nivel de salud de la población. Se trata de potenciar la medicina natural como unidad científica que contribuye a la mejor o a la mejora de la calidad de vida y supervivencia de la población. Esta medicina integral ofrece una atención priorizando la condición del ser humano, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en su vida, tales como malos hábitos, cómo gestionar el estrés, la mala alimentación, etc. Por lo tanto, es fundamental mantener el organismo desintoxicado y un sistema inmune sano y fuerte que es la manera más efectiva de evitar la enfermedad. Hoy no se discute la relación entre cuerpo y mente y su impacto directo en la salud y en la enfermedad. En los hospitales San Roque nos hemos visto ante esta tesitura que mi amigo Juan Durán nos ha puesto en el kilómetro cero y hemos llegado a revisar o a concluir que sería de forma muy importante el que el hospital de San Roque interviniera probablemente no sé lo que vamos a crear. ¿Por qué la medicina integrativa es diferente? Porque su objetivo está orientado a la restitución de la salud, lo que supone un análisis global de las causas que originan una determinada patología. Este nuevo modelo de asistencia sanitaria brinda la posibilidad de reducir la medicación tradicional antiinflamatoria o ansiolítico al incorporar principios activos naturales a concentraciones terapéuticas. La medicina integrativa resalta el papel fundamental que ejerce la nutrición a la hora de producir mejoras en los pacientes a través de un programa nutricional individualizado y ajustado a su enfermedad. Quisiera ir finalizando y me van a permitir una vivencia que pude estar presente en el último año y va a ser muy cortita. En el mes de febrero de 2012 a un buen amigo mío se le diagnostica en nuestro hospital un CEA de pulmón y durante los siguientes nueve meses que siguió con nosotros pasó como todos pueden conocer por diferentes tratamientos terapéuticos paliativos donde su recorrido pues fue mejor regular o peor hasta que en octubre de 2012 lo puse en contacto con mi amigo Juan Durán y fue a partir de ese periodo cuando pudimos volver a verle sonreír a este amigo que se marchó definitivamente el 16 de diciembre del mismo año. Todo este grupo de amigos que tuvimos que despedir a a Javier decíamos lo mismo algo tuvo que pasar en esos dos meses y sin más preámblo y para finalizar le doy las gracias y presento al doctor Juan Carlos Durán Aplausos Gracias por ver el video.